¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi mami, aquí andas! ¡No te lo pierdas, mami! ¡Qué andas! ¡Qué andas, mamita! ¡Qué andas! ¡Ay, la del Macaro! ¡Ay, chamacos! ¡Qué gusto verlos aquí ya! ¡Qué gusto! ¡Ya 3,000 personas, chamacos! ¡En 2 minutos! ¡En 2 minutos de live! ¡3,000 personas, chamacos! ¡Qué gusto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Quiero aprovechar también, chamacos, para mandar unos saludos, porque para que den que yo soy bien buena onda, chamacos. Quiero mandarle saludos, primero que nada, un saludo muy, muy, muy especial. A nada más y nada menos que a la Sofía Flores y al Diego, su esposo. ¿Qué me ven? Que su esposo hace cuenta que prende su teléfono y la Sofía Flores prende otro teléfono y ellos están muy en su papel viéndome. Gracias, chamacos. Gracias por verme y por estar en este cotorreo. Y quiero mandar otro saludo muy, muy especial para un pueblo, para Bacobampo. Pero en especial, en especial a la Lupita Austin y a la Fina Austin. Claro que sí, que son como mis tías, se hace cuenta, no quieras ver otra cosa. Ellas son de Bacobampo, la Lupita Austin estudió con mi mamá. Estudió con mi mamá, ¿me entiendes? Entonces, la Lupita Austin parió a la Austin. El Austin es esposo de la Fernanda, de mi amiga, la Coco Lock, lo que te trato de decir. ¿Entiendes? Lo que te trato de decir. Entonces, quiero mandarle un saludo a la Fina, a mi tía Fina y a mi tía Lupita Austin, mi tocaya, mi tocaya Austin. Porque ya me mitotearon que me andan viendo. Ya mi Coco Lock me dijo que me andan viendo. La Fer. Ay, me ando cayendo. Entonces, oye, aquí anda la Ana Mireles. ¿Qué onda, pinches, Ana Mireles? ¿Cuándo hacemos un like? ¿Cuándo hacemos un...? La Ana Mireles estuvo en Big Brother. No sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan que tenía su esposo el Pacheco. Sí, no, sí era el Pacheco. Que ella, ella, ella sí. Ella no quería ser la infiel ni nada de eso. Yo lo respetaba mucho en la, me acuerdo en la caja, en la casa de Big Brother. Y todos les decían, ándale, besuquete, besuquete. Y ella decía, no, no, porque respetaba mucho a su esposo. Aquí anda la Ana Mireles. Yo tengo tu mitote, Ana Mireles. Es que tú, muy fiel lo que sea de cada quien. En el Big Brother mentado este. Qué buena onda. Yo me conecté un live de ella. Y me reconoció. Y yo me sentí importante. Y que, uy. Y de este... ¿Cómo te trato de decir? Y pues así, chamacos. Este... Aquí andamos. Este... Pues ya saben, les tengo el mitote del jueves, chamacos. De este... No me llegó una notificación. Dicen, ¿saben a quién no he visto a mis asistentes? El Luis Vivanco. Ya anda por aquí. No lo he visto. No lo he visto. No he visto a mis hermanas. Me siento así como que rara. Sí me siento rara. Ay, no sé qué le moví aquí. Ay. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, es que tengo... Perdónenme. Fallas técnicas aquí. ¿Qué ondas? Pues, ¿qué ondas? De este... Pues, bueno, chamacos. Ya me ha dado los saludos a... Pues hasta Bacobampo. A mis tías, la fina y la Lupita Austin. La Lupita Austin tiene un hijo que parió, que es el Austin, que era amigo del infiel. Pero no vamos a tocar esos temas. No vamos a tocar... No vamos a tocar esos temas, la verdad. Ay, mi hermana dice, hace mucho que llegué, dice. Pues es que yo estaba aquí concentrada de los saludos. Ay, aquí está también el Luis Vivanco. El Tato, mi amigo. Ay, ya, ya está mi staff. Ya ve a mi staff aquí, que son los encargados de monitorear comentarios, son los encargados de la comunidad, que somos aquí en los comentarios, del mitote, del borlote, de todo, pues. Ay, qué buena onda que la... Stex... Stex... Ay. Stef, Calo, de este... Anda aquí en su cumpleaños. Felicidad, chamaca, ¿eh? Felicidad. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Bueno, chamacos, ¿qué piensan de mi alicuzamiento del día de hoy? Ando como muy brillosa. Valentina, accesorios, chamacos. Mar, mi amiga Mar. No quieras ver otra cosa. De este... Pues bueno, chamacos, de este... Ya pasaron los cinco minutos de saludos. De este... Pues miren, les platico, chamacos. Yo les dije que les iba a platicar. En estos likes vamos a hablar... Siempre vamos a hablar de lo que queramos, ¿ok? De historias, de mitotes, de infidelidad. Pero no nomás la infidelidad, ustedes saben, no nomás la infidelidad se da en la pareja. No nomás se da en la pareja, chamacos. También se da en la amistad, chamacos. También se da en la amistad. Se da en la amistad. Muchas veces los procesos que tiene la fractura o el rompimiento de una amistad es tan doloroso como el de una pareja. La única diferencia es que tu cerebro lo asimila diferente. Lo asimila diferente. ¿Por qué? Porque en una amistad no asimilas un compromiso de ligue, de ligue tan fuerte como el de la pareja. Tú das por hecho muchas cosas en la amistad, ¿me entiendes? Entonces es lo que les vengo a platicar aquí, les vengo a platicar aquí. Cómo somos muchas veces de pendejas nosotras por confiar en las amistades, chamacos. En las amistades, la verdad. Ay, Juan, ¿en qué momento apareces? Miren, ¿quién está aquí? Vaya. El patrón. El patrón. ¿Cómo te fue, Juan? Muy bronceado. Viene de la Ribera Maya. El patroncito. Saluda, cielo. Miren, qué hermosura. Llegó bien cansado, chamacos. Yo estaba dormido, pero pues, ¿quién puede dormir con mis gritos, verdad, chamacos? De este... Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Cielo, ¿sabes qué se me... ¿Puede ser ahorita por el de este? ¿Qué está ahí? El rolo. ¿Ahorita vas por él? Te voy a hacer un brinquito y yo te tapo. Pues ya está aquí mi guaneto, chamacos. Ya está aquí mi juanito. Ya estoy completa. Ya estoy completa. Saludos a Juan, dice mi mamá. Desde... Ay, hay una Carla Villalobos que se llama como mi hermana. Bueno, chamacos, entonces les decía... Mira, ya estamos sin cumplir. Vamos a empezar con el mito. Les decía, chamacos, que... Pues hay amistades, chamacos, que... Que... ¿Cómo se trata de hacer? Hay amistades... Culeras, pues. Hay amistades mierdas. Como siempre se los digo yo en las preguntas que me dicen de... De este rollo de las amistades, pues. Eh... Me gusta mucho cómo me veo hoy. Y la neta, me alisté... Me alisté para mí, chamacos, la neta. Entonces, chamacos... Hay amistades mierdas. Hay amistades culeras. Hay amistades... ¿Cómo te trato de decir? Hay amistades... Cagados. Para que me entiendas, ¿no? Desde... Entonces, chamacos... ¿Estás cansado de que tu cabello se muestre con orzuela, sin brillo y con muy poca vida? No te preocupes. Ha llegado para ti la solución. El nuevo shampoo de Hermana. Que lo puedas encontrar próximamente en línea y en KR Concept Store en Hermosillo. Recuerda, tienes que estar lista porque el primero de mayo será su lanzamiento. Tener un cabello brillante, sedoso y sobre todo sano con Hermana. Ay, chamacos, perdón por los cortes comerciales. Tengo que hacer ese intro. Perdón, chamacos. Lo que pasa es que Hermana pagó este live. Pagó este live. Entonces, vamos a tener ese tipo de interrupciones... De interrupciones... Comerciales. Yo no las controlo. Yo no las controlo porque ya están programadas. Entonces, no se saquen de onda. No se saquen de onda. Aguanten tantito el comercial. Y luego continuamos, chamacos, porque ya están programadas. Aquí, haz de cuenta. Producción. Producción así ya las programo. Entonces, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Y justo va a haber los comerciales en los momentos más importantes. En los momentos más importantes, ¿me entiendes? Pues bueno, chamacos. Yo estaba indecisa, chamacos. De si platicaba historia que me mandó. Siempre me mandan de infidelidades, pero ya me habían mandado, me mandó por DM, una morra de la traición de su amiga, ¿me entiendes? Entonces, dije yo, la estudié bien la historia y todo, porque ya les he dicho que cuando yo estudio las historias, yo me meto, yo me meto mucho a la historia y me introduzco, me introduzco mucho a la historia, ¿no? Entonces, chamacos, llega Juan y le dije, oye, Juan, le dije, ¿tú qué precieras? Le dije, ¿tú qué precieras, hermoso español ojos verdes? ¿Qué precieras, mi amor? ¿Que cuente una historia de una morra o cuente una historia mía? Y me dijo, Juan, cuenta una historia tuya, amigas. Cuenta una historia tuya. Entonces, vamos a empezar a abrir esta sección de traiciones de amigas con mi historia, ¿ok? Y esto empieza así. Pues, bueno, chamacos, les resulta que todo se remonta por allá, por épocas de hace como unos, ¿qué te gusta? Como 15 años, chamacos, a veces se escucha mucho. Cuando yo tenía como 16 años. Todo se remonta como cuando yo tenía 16 años. Les voy a platicar todo con detalles, porque saben que me encanta hablar. Entonces, ¿por qué andas moreteada? No, no es moreteada, chamacos, me rasguñó la jimena. Me rasguñó la jimena, porque me puse... Y tengo picadas, no son moretes, son picadas. Me picaron unos mosquitos, chamacos. Miren, aquí traigo otra. Y no me quiero rascar. No anden inventando, ¿por qué andas moreteada? No son moretes, son picadas. Ridículos. ¿Cómo le ponen de más? ¿Cómo le ponen de más a las cosas? ¿Cómo le ponen de más, chamacos? ¿Qué tienes en los brazos? Picadas, chamacos, picadas. Y el de este de la jimena. Miren, son picadas, son picadas. Hay unos mosquitos en mi cuarta noche que no me dejaron dormir que me picotearon, me picotearon. Desde, bueno, chamacos, entonces, desde, pues desde sí. Todo se remonta para cuando yo tenía como 16 años. Entonces, chamacos, para los que los voy a poner en contexto. Para los que son de Hermosillo, en Hermosillo se llama Arcoiris, a un grupo de la iglesia, yo voy a hablar de mi experiencia. Si muchas personas aman el arcoiris y fueron felices en el arcoiris y son muy católicas, qué bueno, qué bueno. Pero estamos hablando de mi experiencia y de mis vivencias. No quiero aquí personas ofendidas ni nada de eso, ¿ok? Yo estoy hablando de cómo me fue a mí. Bueno, el arcoiris, chamacos, ahí en Sonora, son unos grupos juveniles de la iglesia, donde se hace cotorreo. Donde las morros cantan de que quisieran hacer como un granito, nada menos. Entonces, así se reúnen los sábados para hacer el cotorreo, para hacer un cotorreo y te enseñan cosas de Dios y de la iglesia y pues así, ¿no? En estos rollos de arcoiris, chamacos, hay un argüende, por así decirlo, que se llama el encuentro, ¿ok? Se llama el encuentro, chamacos. El encuentro es, ¿cómo te trato de decir? Se trata de que van todos los morros del arcoiris y se quedan en un tipo seminario, en un lugar, ¿no? En un lugar, no recuerdo cómo se llama, es como, sí, de seminario. Que hay muchos cuartitos, es cosas de Dios, o sea, son cosas de Dios, ¿no? Entonces se quedan ahí en ese templo, en esa cosa, que no sé cómo se llama. Entonces, chamacos, este, se ponen ahí y pues se hace cotorreo, pues vas para hacer el encuentro, según para encontrarte con Dios. Te explican cosas, hacen actividades, pero el borlote, pero el borlote, chamacos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se quedan a dormir, Tato? ¿Tú que coordinaste arcoiris? Miren el Tato, pues, el Luis Vivanco coordinando arcoiris, hazme el revenendo, por favor. Bueno, chamacos, pues les decía. Entonces, hace, se llama retiro. Ándele, como un retiro, como un retiro, como un retiro. En Hermosillo le decimos encuentro, porque es encuentro con Dios o retiro, es verdad, o retiro espiritual, así. Pues haces ese mitote, chamacos, ¿ok? Entonces, yo tenía 16 años, chamacos, estaba en la prepa. Y todos a mi alrededor ya habían vivido esa experiencia, pues. De que, ¿qué onda? Y tú no has visto, tú no has hecho el encuentro, tú no has hecho el retiro, tú no has hecho lo que tú quieras. Y yo de que, pues no, chamacos, pues no. Pues que, pues que ahí en la prepa había morros que estaban en ese rol. Y pues que me convencen. Y pues que voy, que voy. Entonces empiezo a ir yo a las pláticas, yo no sabía bien de qué se trataba, pues. Empiezo yo a ir a las pláticas, porque te dan pláticas, pero la neta, y no nos vamos a hacer aquí. Todos entramos a ese mitote por el retiro, pues. Por ir al borlote, por ir al mitote de, de, de dormir ahí, de estar en el retiro. Ay, sí, chamacos, no hay que negarlo, chamacos, la neta, la neta. Les quiero enseñar mi taza, porque estoy donde estoy tomando agua. Esta taza hermosísima es de Pincelari. Dice, amanecí muy alicuzada, chamacos, vean qué bonita. Lupita, la amo demasiado. Entonces, chamacos, entonces, chamacos, pues ya, ¿no? Yo, yo entro a este mitote. Entro a este mitote, de este, de este, pero, pero la intención de todos es llegar a la faceta final, que es el encuentro. Es el encuentro, ¿no? La mayoría de morros entramos de que así como que con la intención de, de no sé, de vivir, de dormir fuera de tu casa. En un lugar donde también va a haber morros, se hace cuenta. No es cierto, chamacos. Pero sí, si es el mitote así, pues, si es el mitote, como que el rollo, como que lo que te tiene ahí yendo a los sábados, también es la emoción del encuentro, este mentato. Pues, bueno, chamacos, pues yo empiezo a ir ahí al encuentro, les estoy honesta. Yo no fui con mis amigas de la prepa, o sea, yo llegué sola. Llegué sola, conocí a dos, tres personas, X, y llegué así como que, ¿qué onda? Así que no sé qué. Y empiezan las pláticas, lo que tú quieras, siempre entiendes. Y ahí, siempre se me acercó una morra, se me acercó una morra. De que, hey, ¿qué onda? Tú eres Lupita, ¿verdad? Y yo, sí, 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 soy Lupita. De este, ay, sí, es que tú que no sé qué, no voy a dar tantos datos, chamacos. Es que tú que te conozco por no sé quién y no sé qué es lo que tú quieras, ¿no? Y yo de que, ah, pues, ¿qué ondas? Y ya, chamacos. Entonces me empiezo a dar cuenta, chamacos, que en este rollo, este mitote de las pláticas del arco iris, pura hipocresía, chamacos, pura hipocresía. O sea, te hablaban de cosas de que, de que Dios no va a aceptar a los homosexuales. Y los coordinadores eran homosexuales, pues. O sea, ¿y de qué? Los homosexuales diciendo esa palabra, pues. Y yo decía así como que, algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Ponle tú eso. Ponle tú eso. Dices tú, bueno, en Hermosillo son bien, o sea, la neta, son bien homofóbicos en Hermosillo, chamacos. Ahorita según yo ya no tanto, pero en aquellos tiempos sí. La neta, la neta. Entonces, chamacos, este, pues resulta que después de esos encuentros, después de esas pláticas los sábados, se armaba el cotorreo en, en casas. En casas así de, de repente así yo de que, ah, no, ya viene por mí mi mamá y que no sé qué. No, Lupita, ¿cómo? No, hombre, vámonos de aquí, vamos a ser pisteada en la casa de no sé quién. Y yo, no, pues ni al caso. Ándale, ándale, vente, o sea, seguirle nomás unas botanitas, un no sé qué, no sé qué. Y, y vamos. Y yo, pues no sé, y la morra esta que conocía, ándale, Lupita, vamos, vámonos. Pues íbamos ahí, chamacos. Y hagan de cuenta que todo lo que nos contaban en, en esa plática, hagan de cuenta, chamacos, que, ¿cómo te puedo decir que se la pasaban por el culo? Pues, se lo pasaban, se lo pasaban por el culo, la verdad, chamacos, lo que sea de cada quien. O sea, se agarraban todas esas cosas que les decían ahí los sábados. Y hace cuenta, les daban una pasadita. Pues, así, así, y ahí los dejaban. Y, pues, ya se iban a los encuentros estos. Así, al, al, al vicio, pues, al, pisteada, espera, es cotorreo con, con pisto. Con pisto, con cheve, con cerveza, con alcohol. Y la mayoría éramos menores de edad, pues. Y la neta, chamacos, no ponen a yo era muy buena niña, pues. Soy muy buena niña. Entonces, yo así como que, ¿qué onda con este cotorreo? Mira, aquí anda el Martín Castillo. Él y su hermano han estado muy involucrados en esto del arco iris. Sorry, Martín, sorry. Tú, tú, yo, tú, amas el arco iris, tú y tú. Hermano, es mi experiencia. Estamos hablando de mi experiencia, ¿ok? Entonces, chamacos, después de esas disque pláticas, se armaba el cotorreo. Se armaba el cotorreo. Y se iban todos a pistear, a besuquearse unos con otros. Y yo, así, chamacos, dije yo. Haz de cuenta. Así, chamacos, así haz de cuenta, ¿no? Entonces, chamacos, pues, ya. Dije yo, pues, no hay pedo. Dije, pues, cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que quiere. Desde, y ya, eh, siguiente sábado, lo mismo, plática. Y después, parranda. Plática, parranda, plática, parranda. Así los sábados consecutivos, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer amistad con esta morra. A esta morra le vamos a poner, eh, le vamos a poner... Ay, no, no le quiero poner panochuda porque siempre, siempre andaba muy empanochada. No le quiero poner empanochada. Siempre andaba, vino a hacer unos pantalones y se los jalaba, pero no le quiero poner así. Le vamos a poner... Ay, ando sin inspiración de nombres. Entonces, le vamos a poner... Carmelita. No, no, Carmelita no, porque decía mi tía. Le vamos a poner Ramona. Le vamos a poner Ramona por Mamona. Así, chamacos. Entonces, chamacos, la pinche Ramona, pues, ahí andaba. Se cuenta, ¿no? De que, ay, que Lupita para acá, que Lupita para allá, que no sé qué, que no sé qué. Y yo me la llevaba tranqui, pues, así como que yo, ah, conocía a Morras por aquí, conocía a Morras por allá. Lo que tú quieras decir, man. Entonces, en eso, chamacos, tengo que comentarlo, paréntesis, yo ahí conocí a un muchacho, que de hecho, fíjense, es un súper paréntesis. Yo ahí conocí a un muchacho, chamacos, con el que me besé. Sí me besé, chamacos. Me besé con un muchacho de allí, ¿me entiendes? Muy buena onda, la neta, el muchacho, muy respeto, todo lo que tú quieras. Y después de este muchacho, pues, aquí pasaron los años, pues, este muchacho se casó, se casó a este muchacho. Y después de este muchacho, se divorció, chamacos. Y resulta que su esposa y yo terminamos siendo amigas. Terminamos siendo amigas. Te la dejo al costo, chamacos, si le quiero mandar un saludo a su esposa, que ya sabe quién es. Que ya sabe quién es, ya sabe quién es, ya sabe quién es. Entonces, pues, yo andaba en el cotorreo, yo sí andaba en el cotorreo, pues, todos andaban de volados con todos. Hagan de cuenta que llegabas ahí y a fuerzas tenías que, así como que, ay, todo, todo, te tiene que gustar a alguien, hace cuenta. Y decías, ay, pues, ese me gusta. No, güey, es que él anda quedando con aquella. Ah, ok, pues, ese también me gusta. No, 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 no. Y entre ese mitote, chamacos, neta que los morros y así, o todo el argüende, se quemaban muchos unos con otros, se hace cuenta. No, en Hermosillo, no, se en otros lados, pero en Hermosillo. Es muy fácil que te tachen de puta. Si te andas besuqueando con vatos, no, güey, ella es bien puta. No, no, es bien puta. Así, chamacos, se hace cuenta, no. Entonces, igual con los vatos, así de que, no, 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 que, que, que este, que así empezaba el rollo. Y esta amiga, chamacos, pues, yo ahí la conocí. Yo ahí la conocí. Entonces, empezamos a hacer buena amistad. Empezamos a hacer buena amistad y lo que tú quieras, sí, manda, chamacos. Entonces, empieza ya el cotorreo. Pues, empieza el cotorreo. Yo empiezo a salir con este morro. No salir, no, iba y me visitaba mi casa y mi papá lo corría. Y nos besábamos y todo lo que tú quieras, sí, manda. Ni nos besábamos tanto porque, pues, no había chance porque no me dejaban salir con el sol. Entonces, chamacos, entonces, pues, que llegó un día yo al arcoíris, chamacos. Llego. Y hagan de cuenta que llega esta morra, así, yo, eh, hace cuenta que voy a entrar, así. Y me entra, y yo, ¿qué? Y que, hola. Y veo a todo el ambiente, serio. Serio, todo serio. O sea, hace cuenta, así como que, a la madre, hace cuenta, ¿no? Y yo, de que, ¿qué onda, chamacos? Y viene esta morra corriendo, hace cuenta, amiga. Y me abraza, hace cuenta, ¿no? Y yo, ¿qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Me decía, tú, tranquilízate. Ya lo estoy solucionando. Tú, relájate. Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Güey. Sorry, es que, no, güey. Ven y me sacas de cuenta. Y yo, ¿qué pedo? O sea, porque todos andan raros. ¿Qué está pasando? Dije yo, que no entiendo. No entiendo. Y esta morra, así, güey. Es que, ¿qué crees, güey? No mames. Se rolaron unas fotos tuyas, güey. Y yo, ¿qué? Se rolaron unas fotos tuyas, güey. Sí, se rolaron unas fotos tuyas. Pero fotos mías, ¿de qué le dije? O sea, no entiendo. Sí, güey, no sé. O sea, son unas fotos tuyas. Así como que, no sé, güey. No sabemos bien. Están ahí todas impresas. ¿Se hace cuenta? Las tiraron así y llegamos. Y ya estaban todas las hojas tiradas de fotos tuyas. En todo el arco iris. ¿Se hace cuenta? Y yo me quedo así. Pero, ¿qué fotos son? O sea, ¿qué fotos son? Y la morra la saca acá de que... Estas. Era una foto. O sea, con mi cara. Mi mamá, si lo está escuchando, se va a acordar. Era una foto, se me acusó. Con mi cara. Ahora, ¿estás cansada de tener líneas de expresión? ¿De que se te noten estas rayitas alrededor de la boca? No te preocupes más. Que ya llegó para ti y para consentir tu carita hermosa, hermana. Nos puedes encontrar en Instagram como hermana.mx. Recuerda que nuestro activo principal es la rosa mosqueta. Encontrará sus beneficios desde la primera aplicación. Ay, ya llegué, chamacos. Sorry, sorry. Sorry, chamacos, sorry. Ya les dije que nos iban a interrumpir los comerciales. Benditos. Nos iban a interrumpir los comerciales. Benditos, chamacos. Entonces, chamacos, pues me quedé en que yo me quedé viendo las fotos, estas mentadas que se habían rolado. Se habían rolado, hágan de cuenta. Y que voy viendo las fotos, chamacos. Que voy viendo las fotos, chamacos. Y que yo creo que yo así, miren. Era mi cara, chamacos. Con un cuerpo de una mujer bichi, hágan de cuenta, metiéndose un consolado. Obviamente photoshopeada, pues, porque yo en mi vida había conocido esos aparatos. Y yo así como que, pero yo no soy ella. Y es como estaban impresas en blanco y negro, pues, para disimular el photoshop. Yo me quedé así, chamacos. Me quedé de que, así, o sea, y tirado ahí, pues, en la casa de Dios. En la casa de Dios, chamacos. Y yo me quedé así de que, ni soy yo, les dije, ni al caso. O sea, ni siquiera tengo las chichis tan grandes. O sea, yo así con mis conitos, haz de cuenta. O sea, así haz de cuenta de que yo estaba de que, así. Así mis tetillas, haz de cuenta. Y la morra que ponen ahí de que acá, súper operada. Y la madre, unas nalgonas. Miren mi mamá, sí lo recuerdo. Porque le llevé a mi mamá. Mamá, mira lo que me hicieron. Mi mamá, aquí tengo yo a mi testigo. Porque ella lo sufrió conmigo. Entonces, yo, de que yo, ni siquiera, o sea, ni siquiera tengo yo así las chichis. O sea, era lo que yo me enfocaba en las chichis de la morra. Que unos pezones enormes. Unos peperones, chamacos. No quieran ver otra cosa. Nunca los voy a olvidar. Porque el peperón, y hagan de cuenta que abarcaba toda la bubi, pues. Estaba enorme, enorme el pezón. Y yo dije, yo jamás. O sea, mis pezones son muy pequeños y muy roces. Estos están muy negros. O sea, ese no es mi cuerpo. No es mi cuerpo, les dije yo. Este no, no es mi cuerpo. No es mi cuerpo. Y ya, pues, no sé. Y la morra, pues, ya sé, güey. Es lo que les estoy diciendo a todos. Que ni al caso y que no sé qué. Entonces, llega este morro con el que yo andaba ahí de voladita. De voladita. Este morro, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No sé qué. Y a este morro lo respetaban un chorro. Era así como que bien, la neta. Y llega, hace cuenta. Y así como que, déjense de mamá. Tienen todo eso. Tas, tas, tas. Puso el orden, hace cuenta, ¿no? Y yo así como que... O sea, a mí se me hizo como que, pues, no soy yo. ¿Sabes? O sea, qué hueva con su broma. Me sentí incómoda. Pero me quedé ahí, pues, dije yo. Ni al caso su broma. O sea, no entiendo. ¿Ya han hecho esto antes o qué? Yo tenía ahí como un mes o algo así. Lo que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces, chamacos. Desde... Presente, hermana. Hablando de personas... Entonces, chamacos. Pues ya, este... Pasó. Eso fue. Eso fue. Se hizo un mitote, chamacos. Se hizo todo un show, ¿no? Pasó. Pasaron más sábados. Más... Pasaron más... Alcoíris. Pera. Reunión de Dios. Borrachera. Pasó. Seguieron pasando esas mamadas, ¿no? Y yo ahí seguía yendo de pendeja, pues, también. Entonces, chamacos. Desde... Pues, de repente llega esta amiga. Llega la Ramona. Y me dice, güey. Güey, 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 güey. No mames. Y yo, ¿qué pasó, güey? Todo lo que andan hablando de ti, güey. No mames. Y yo, ¿qué, güey? Que están hablando de ti que eres bien puta, güey. Están hablando de todo el mundo. Están hablando de que eres súper puta. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que soy puta, güey? O sea, me había besado en ese momento. Yo, parece, entonces, yo creo que ya tenía como 17 años. O no, no sé. Algo así, ¿no? Y... Y yo así como que, ¿qué raro? No, chamacos. Digo, ni alcas. No, pues, si están diciendo que eres bien puta. Dijeron, si están diciendo que eres bien puta. Y en Hermosillo, chamacos. A esa edad, era como que así que me van a las morras. Pues, bien pendeja la gente, chamacos. Bien mierdas. Así como que, sí, güey. Que porque... Que porque te has besado con un chingo, güey. Y que en la prepa llevas la falda súper cortita, güey. Y que te la llevas subiéndote un chorro de carros. Y pues, no sé, güey. Hablan un chingo de ti. Así con esta morra, se cuenta con la pinche Ramona. Y yo así como que... Pues, no, güey. No soy así. Los que me conocen saben qué onda. O sea, mi papá ni me deja salir, pues. Ni me deja subir a carro con un vato. Pues, para que me entiendas. O sea... ¡Ay, somos 7,000! ¡Qué buena onda! ¡Los amo demasiado! ¡Los amo demasiado! Espero que hayan tomado la descripción de los que también. Entonces, chamacos. Pues ya empezó ese merequetén y que yo muy puta seguro, ¿no? Y yo así como que, pues, ni al caso sea. Entonces, entre este morro otra vez, con el que yo salí otra vez. Cambia, calma el ruido. Es que están hablando, están pendejos. Estas esas lupitas, ni al caso. Déjense de cosas, bla, bla, bla. Pasó, chamacos. Pasó. No. Y así, y así la vi. Entonces, llega el mentado de encuentro. Llega el mentado de encuentro, chamacos. De este... Y... Y yo seguía con esta amistad y con otras amistades. Ya había hecho como más... Ya había conocido como más gente. Gente muy buena onda con la que me quedé yo de mucho cariño. Que hasta ahorita cotorreamos. O sea, no, no todo es mierda. No, 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 no. No los voy a engañar. No los voy a engañar. Entonces, chamacos. Entonces, chamacos. De este... Pues que llegue el mentado de encuentro, chamacos. Y ya empezamos con las vivencias. Y pues que a mí no me toca con mis amiguitas ni nada. Entonces, esta morra de que... Güey, no nos va a tocar juntas. Y que no sé qué. ¿Con quién te va a tocar? Y yo de que... Pues no sé, güey. No tengo idea. Creo que aquí están las listas. Tuvías la lista con quién te tocaba. Y la morra de que... ¡Ay, no, güey! Me choca. Yo quiero hacer todo para estar contigo, amiga. Porque somos súper amigas, güey. O sea, no mames, güey. Qué coraje. Qué perro coraje, güey. Y yo de que... Ya sé, amiga. Qué mala onda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que tú quieras y mándese. Entonces, chamacos, pues entré a ese meritado encuentro que... A mí, la neta, mi experiencia fue así de que me harté. O sea, me harté, chamacos. Así de que... Qué hueva, qué ridiculez, qué hipocresía, qué pendejadas, qué... Qué mamá, pues. Llega un punto del encuentro, chamacos, donde te encierran como en un lugar y te dan una plática acá, ¿no? Que es el momento donde lloras. Todos llorando acá. Todos, 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 todos llorando. Así que... Pero un llanto. O sea... Pero no, yo decía, ¿qué pido? O sea... Y todos... Y están los coordinadores acá y de que según van y te... ¿Para qué se desahoguen? Pues psicólogos. ¿Te das cuenta? No quieres ver otra cosa. Psicólogos. O sea... Los que estudiamos psicología, no sé para qué existimos. Sí existen los encuentros donde los jóvenes se desahogan y lloran. Hay unos que les sirven, hay unos que no. Hay unos que les sirven, hay unos que no. A mí en lo particular, chamacos. Entonces, chamacos, yo estaba así, hace cuentas, apicándome, sacándome los mocos. Hace cuenta de que yo... Pues... Pues... ¿Por qué lloran? Y aquí mi mamá no me va a dejar mentir. No me va a dejar mentir. Porque de repente llega uno de los coordinadores, chamacos, y me dice, Lupita, ¿estás bien? Saca todo lo que tienes dentro. Saca todo eso que tienes en el corazón. Sácalo, Lupita. Sácalo. Y yo, chamacos, así de que... Pues que no tengo nada que sacar. La neta, no tengo nada que sacar. Y de que no, sí, 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 tienes muchas cosas que sacar. Sácalo. Háblame de tus padres. Pues la neta, mis papás son otro pedo. O sea, soy súper feliz. O sea... No sé, o sea, siento que muchos lloran por problemas. Neta, no por mamona, pero yo no tenía problemas. Pues, ¿por qué chingados voy a llorar? Pues, o sea, mis papás lo más buena onda, la mejor comunicación. O sea, llora. Así de que llora, Lupita. Es que tienes que llorar por algo, Lupita. Debes de tener un sentimiento ahí oculto dentro de ti. Por favor, y así como que... Por favor, Lupita. Tienes que llorar. Sácalo. Y yo acá de que... Me estaba sintiendo mal por no llorar, chamacos. Me estaba de que yo... Picándome los ojos acá de que para que saliera algo. Y de que... No, sí. Yo voy a pensar. Piensa. Ahorita vengo, ¿eh? Porque tienes que llorar. Sácalo. Sácalo. Sácalo, Lupita. Pequeña. Tienes que sacarlo. Tienes que sacar ese dolor de ahí. Y yo de que... Sí, 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 tienes razón. Es decir, no lloraba yo, chamacos. Neta, estaba así como que... Pues no, o sea... Qué hueve. Y yo le preguntaba así. Y le decía, oye, ¿por qué estás llorando tú? No, es que me peleé con mi mamá. Y nunca le pedí perdón. Y que no sé qué. Y yo, ah, ok. En mi familia hay una regla que no nos podemos acostar a dormir sin pedir perdón. Entonces eso no aplicaba para mí. Muchos van a decir, ay, Lupita. Ni modo que no te hayas peleado nunca con tu mamá. Claro que nos hemos dicho de cosas, pero en los segundos nos arreglamos. Pues si yo así como que, no, no aplica. Yo todas las noches, o sea, si hay pedos o algo, pues tenemos esa regla en la familia. Pues yo así como que, ok. Y a mí me voy a poner y decir, oye, ¿tú por qué estás llorando? Ay, es que mi padrastro me pegó y que no sé qué. Y yo, híjole, no tengo padrastro. Chin. Qué aburrida en mi vida. Así como que, ay, qué aburrido. No tengo nada por qué llorar. O sea, qué mala onda. Y ya chamacos, este, llegaban acá y me obligaban a querer llorar. Y yo, pues, no quiero. O sea, no puedo. No me nace. Entonces, chamacos, pues pasa eso. Y luego que nos ponen a lavar los pies. Y de una persona. No, todo el mitote. Todo el mitote. Entonces viene mi amiga, la Ramona, después de ese rollo. Donde todos salen acá de que salían. Y de que estaban los, según de que pensando acá todos los morritos. Así que, sí. Sí me sirvió demasiado acá. Me sirvió demasiado. Y yo así como que, pues qué bueno. Y yo decía, pues cada quien, cada quien. Cada quien, chamacos. La neta, la neta, yo estaba así, o sea, atacada de la risa por dentro. Porque decía. Neta, o sea, todos. Todos, o sea, si hay 100 personas aquí. 100 tienen problemas menos. Yo, de verdad. O sea, de verdad. Y morras acá de que se, se, se. Como que morras acá de que se, se, se soltaban así de que. Llorando en un drama. Las sacaba el coordinador de, de la sala para que. Tranquilízate. Y las abrazaban. A mí no me gustaba que me abrazaran. La neta, chamacos. Yo era así como que. Y allá eran muy afectuosos. Así como muy de. Ven para acá. Ven aquí. Sí, claro, lloran. Ay, el desahogo. Ay, ¿qué chingos me anda desahogando por un desconocido? O sea, tienes de coordinador. ¿Qué puedes hacer? No sé. Yo para eso tengo a mi mamá, chamaco. Yo lloro siempre la chichis de mi mamá. Claro que sí. Yo no voy a andar llorando ahí con un vato acá que. Que ni mi pariente es. Ni mi pariente es, chamacos. ¿Estás cansado de esas bolsitas, de esas líneas de expresión y de esas mentadas patitas de gallo? No lo pienses más. Tienes que usar el rolón de hermana. Ay, traes técnicos. El rolón de hermana. Mételo al congelador por media hora. Después lo sacas. Te lo pones en el contorno de los ojos antes de dormir. Y notarás la diferencia. ¡Joder! Pero ¡joder, tía! Que te verás espectacular. Te verás, pero chula, chulísima. Juan está probando mi acento español, ¿verdad, cielo? ¿Verdad que es perfecto? Luzo, tengo demasiado práctico. Este, pues ya volvimos, chamacos. Ya volvimos del comercial. Ya volvimos del comercial. Perdón, chamacos. Ya volvimos del comercial. Les digo, hermana, anda con todo un billetón que pago para este live, chamacos. Billetazo que pago, hermana. Entonces, las interrupciones, perdón. Entonces, chamacos, pues pasó todo ese merequetén. Entonces viene mi amiga la Ramona y me dice, ¡Oye! Y yo, ¿qué adondas? Le dije, ya me dijeron. Y yo, ¿qué? Ya me dijeron que tienes el diablo por dentro. Y yo, ¿qué? Sí, que eres una persona muy rencorosa, soberbia, prepotenta. Sí, 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 es lo que todos están hablando de ti. Y yo, no mames, güey. ¿Cómo voy a tener el diablo por dentro? O sea, no entiendo. Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué? Porque no lloraste, güey. ¿Qué? Porque no lloraste ahorita en la sesión de llanto. No lloraste, güey. Y yo, pues si es que no tenía nada que llorar. No, güey, que no lloraste por soberbia. O sea, que aparte de puta, güey, que eres bien soberbia. Y yo, güey, sí sabes que ser soberbia es pecado, ¿verdad? O sea, estás en la casa de Dios, güey. Y eres soberbia. O sea, no mames, me decía. Y yo, ay, güey, tanto así. O sea, pero es que ni tan no tenía ganas de llorar, güey. O sea, no, ni al caso, pues. Yo así que sacaba de onda, chamacos. ¿Y esta morra de qué? Pues no sé, güey, pero no sé, güey. Vete a rizar, haz algo, porque todo mundo está sacado de onda porque no lloraste, güey. Porque aparte de puta, güey, no mames. Bien prepotente, bien soberbia, güey. Oye, Lupita, te están a hermano en animales jamás, chamacos. Nada de nuestros productos está estado en animales. Nada. Cero, 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 cero. Pero el aceite de rosa mosqueta tiene una primera presión en frío, chamacos. Es todo súper natural, 100% puro. Y el champú no lo probamos en animales. Lo probamos en mí. Yo soy el animal. Si se le va a caer el cabello a alguien, que sea mí. Pero lo probamos en humanos. Que los humanos se mueran, pero los animales son animales. Nadie los toca. Ese fue ese paréntesis porque se me hace muy importante esa respuesta. Bueno, chamacos. Entonces, chamacos, pues me empezó a decir eso de que por qué no lloré. Y yo así como que, qué raro. Y la morra de que no, pero no te preocupes. O sea, yo te defiendo. Yo te defiendo. O sea, todo bien. Todo bien. Yo te defiendo. No pasa nada. No pasa nada, me decía. Y yo dije, ok. Gracias por defenderme. Y dije, sí, sí, de nada. De nada. Pues ya, chamacos. Se termina el encuentro. Y recuerdo que yo lo primero que le dije a mí. Porque, ah, porque después, chamacos. Pinches dos días. Es una noche, creo. Dos noches que te quedas ahí. Y luego llegan los papás. Al final, hagan de cuenta. Llegan los papás. Ay, perdón. Esto no se tiene que contar. Para los que no lo han hecho. No tengo que contar esto para que vivas tu momento. Esto le digo al momento, chamacos. Entonces, chamacos. Pues llega el final. Donde, tipo, creo que hablamos o algo así. Y entran los papás acá. ¿No? Entran los papás. Como si no los hubieras visto hace mil años. Así. Y el reencuentro con los papás. Así que. Pues yo no. O sea, yo me quedé así como que. O sea, los vi el jueves. Estamos a domingo. ¿Sabes? Es como que. Y mi mamá. Así como que. ¿Qué onda, mamita? ¿Qué onda, mijita? O sea, todos los papás eran como que llegaban y abrazaban a sus hijos. Y yo de lejos así como. Mami. Y dije. ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué onda, es preciosa? Ay, ¿qué onda? Mi mamá en el mitote. Pues porque. Y los padres así de los así como que todos aquí como que. Papá. Aquí estoy. Así acá. Y yo de que. También hay que llorar aquí. Me quedé. O sea. Neta. No me sale llorar. O sea. Yo estoy esperando a mis papás. Porque aquí vamos a ir a comer. A la fiesta. Un ribeye. Dije. Yo soy un hijo que le importa. Y a mi papá así como que. Mija. Y yo. ¿Qué onda? Que no sé qué. Y ya todos de que. Papá. Quiero abrazar a mi papá. Acá, chamacos. Yo dije. Hombre. Dije. O sea. Te lo juro, chamacos. Y es normal. O sea. En los grupos. Ustedes saben. Si hay psicólogos aquí. Ustedes saben. Si en un grupo. De repente todos corren. Y uno se queda parado. Es como que. Te da por correr. ¿Sabes? Es como por. Por estar ahí en la manada. Pues. Era lo mismo acá. Si todos lloraban. Pues estaba yo de que. Yo estoy mal. ¿Por qué lloran? Pero es que neta. No me nace llorar. O sea. Estoy bien. Estoy feliz. No pasa nada. Entonces la morra. Esa es la romana. Neta. Lupita. Neta. Baja tu orgullo. Güey. No seas soberbia. Güey. Ya tienes la fama de puta. Ya tienes la fama de puta. No la tengas de soberbia. Saca el diablo. Lo que tienes dentro. Por favor. Mira. Están tus papás ahí. Abrázalos. Bésalos. Y yo. Y yo. Así llamaba. Cuando me quedaba. De que. Como que. Pues no. O sea. Pídele perdón a tus padres. Y yo. ¿Y de qué les voy a pedir perdón? Si no he hecho nada malo. Pídele perdón de lo que has hecho. Acá. Chamaco. Viene el coordinador. Con el que. Fue así. De que llora. Llora. Viene y me dice. Lupita. ¿Puedes venir? Y yo. ¿Qué pasó? Están tus papás ahí. ¿Quieres hablar con ellos antes? ¿Necesitas pedirle perdón? No. No tengo de qué pedir perdón. Lupita. Lupita. Por favor. Ya. A huevo. Chamaco. Se aferraban. Yo estaba harta. Yo era lo que me quería ir. Era irme. A comer mi corte de carne. En la siesta. Es lo único. Es lo único que quería. O sea. Ni me importaba nada más. O sea. Estaba harta de tanto. Llanto. De tanta toxicidad. Ahí decía yo. Ay no. O sea. ¿Cuántas personas con problemas? Yo no sabía que estos encuentros eran para personas con problemas. Ya estaba atarantada yo de eso. Estaba. Miren. Estaba hasta aquí. Me acuerdo. Y me da coraje. Pues bueno. Este. Vienen. Salen los. Así los disque. Así como que. Moros de que no. Papá. Quiero decirte que te amo. Y que no sé qué. Y de que bravo. Y papá. Yo también. O sea. Yo no cuelgo el teléfono. Sin decirle a mi papá. Te quiero. Todos los días. Y hasta la fecha. Todos los días. Nos hablamos. Entonces para mí. Decirle te quiero a mis papás. Era como que. Pues ya saben. O sea. Entonces así como que ya. Se terminó ese mitote. Y aquí. ¿Qué onda papi? Mami. Ay sí. Wendy. Perdón chamacos. Fallas técnicas. Perdón chamacos. La Wendy tiró unas cosas. Entonces chamacos. De este. Entonces chamacos. Pues ya. Me tenía tratada. Me voy con mis papás. Y mi mamá. ¿Qué onda? Me dice. ¿Cómo te fue? ¿Qué onda con el cotorreo? Mi mamá. ¿Qué onda con el cotorreo? Y yo de que. Ay mami. Le dije. Querían que llorara. Fue lo primero que le dije a mi mamá. Querían que llorara. Le dije. Qué hueva. Qué hueva. Le digo. Ni al caso. Yo ni tenía nada que llorar. Los colchones estaban bien delgaditos. Y comí mucho huevo. Acá. O sea. Fue lo único. Fue lo único. Así como que. Comí mucho huevo. Y pues. Ya. O sea. No. Nos levantábamos muy temprano. La verdad. Ni al caso. Le dije. No quiero volver. No. No me interesa volver. Y mi mamá. Ay. Me dijo. Pero pues deberías ir. Este. Para. ¿Qué dice aquí? A mí nunca me gustó mandar a. Mi tía. De este. Qué bueno que no la mandó tía. Entonces chamacos. Este. Pues ya. Este. Y yo. Ay no. Qué hueva. Dije yo. Qué hueva. Pues ya. Fui como creo. Dos sábados más chamacos. Me quedé con las amistades que me tenía que quedar. Y entre esas amistades estaba la Ramona chamacos. Yo termino la prepa chamacos. Sigo a la universidad chamacos. Cumplo yo 18 años. Y la Ramona seguí en mi vida chamacos. Les platiqué todo este contexto. Para que vean. El estilo de amiga que era. Y que muchas tenemos siempre. Y no nos damos cuenta chamacos. ¿Cuántas morras? ¿Cuántas de nosotras no hemos pasado por la amiga? La víbora. La cizañosa. La tóxica. Y que aún así la queremos. Pues porque decimos. Ay y así es. Ni al caso. Justificamos. La malvibrez de la gente. Diciendo. Pues es que sí es. Esa forma de ser es muy directa. Es muy esto. Es muy acá. Lo dice porque me quiere. Amiga. Güey. Si yo te digo. Que te están diciendo. Que eres una persona con el diablo dentro. Es porque te quiero amiga. Es porque te quiero. Entonces chamacos. Pues yo así como que siguió nuestra amistad. Entró. Entramos a la universidad. Ella queda en otra universidad. O en otra carrera. Yo quedo en la universidad de Sonora. En la unison. Y pues empieza mi cotorreo de antres. Chamacos. Lo que tú quieras y mandes. Empieza mi cotorreo. Empieza el chilebolismo en mi vida. Chamacos. ¿Por qué? Porque pues yo ya. ¿Me entiendes? Ya me andaba manejando en los mundos nocturnos. Yo ya me andaba manejando en los mundos nocturnos. Chamacos. Yo ya tenía mi bolita ahí de morras. Pues la patia. O sea, mis amigas con las que salía de la prepa. La universidad. Empieza mi vida del chilebolismo. Besarme en los santos. Ay, no es cierto. Chamacos. No, pero pues el cotorreo. Pues el cotorreo en el tantra. Y ya así de que. Y esta morra de repente. Se empieza a acoplar. Ay, Lupita, pues invítame. Yo, ay, si todo bien, güey. Pues vente. Se acoplaba en una salidita. Se acoplaba en otra. Es lo que tú quieras y mandes, chamacos. Es lo que tú quieras y mandes. Yo tenía ya 19 años, chamacos. Desde. Y seguía de antro, chamacos. Yo seguía de antro. Seguía en el. Ay, aquí anda la Marta Ojeda. Pensé que no te ibas a conectar. Bendiga. Bienvenida. Bienvenida, amiguita. O sea, me sentía que algo me faltó. Entonces, chamacos. Que comen mucho huevo en el encuentro. Ay, sí, mucho huevo comen en el encuentro. Ay, no, miren. Me tenía a mí muy, muy harta. Los frijoles muy aguados. Pobres. O sea, y bien que llevamos huevos y todo. Y no sé qué harán con. 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 Con la proteína. No sé. Pero bueno, chamacos. Entonces yo quedo ya en el unizón. Empezamos el cotorreo. Los santos. Las salidas. La bailada. Ya saben, chamacos. Desde los que me conocían en Hermosillo. Saben que yo era bien entrera, chamacos. Bien parrandera, bien rebelde y atrevida, chamacos. Quiero que vean a mi Juanito. ¡Qué hermosura! ¡Cómo lo quiero! Que se despertó para venir a live. Me voy a poner por aquí para que se vea mi Juanito. Entonces, no quiere. Entonces, chamacos. Desde. Pues ya. Hágan de cuenta, chamacos. Cabello sedoso. Cabello con brillo. Cabello como el de Lupita Villalobos. No lo pienses más, tía. Pero ¿qué haces ahí sentada con tu cabello estropeado? Que tienes que probar el nuevo shampoo de Hermana. Shampoo sólido. Eso con ingredientes naturales. Y como conservador, tiene semilla de toronja, tío. Tiene aceite de coco, extracto de arroz, aceite de almendras, aceite de aguacate y sobre todo placenta vegetal. No sé qué estás esperando para tener un cabello radiante. Y recuerda, no uses filtros, usa Hermana. Encuéntranos en Instagram como hermana.mx. Ya, chamacos, sorry. Es que tengo mucho público de España. Tengo mucho público de español, chamacos. Y pues por eso yo creo que salen los comerciales en español de España, chamacos. Pero bueno, pues ya continuamos. Continuamos, chamacos. Continuamos. Pues entonces, chamacos. Desde. Lo que tú quieras ir mandando. Entonces, chamacos. Aquí viene lo bueno. Y lo interesante. Y lo enfermo. Lo enfermo de todo. Yo andaba, andábamos de antro. Unas amigas que andaban ahí se deben de acordar. Andábamos ya en la tandariola, te cuenta. Nos íbamos y bajando del antro, chamacos. Recuerdo que iba en el carro de una de mis amigas. Nos bajamos del carro, chamacos. Y en eso, chamacos. Un vato. Íbamos caminando así por la banqueta para irnos al, al, entrar al antro. Pues taconeando así en putifaldas. En putifaldas. Andábamos en una putifalda, te cuenta de que así. Y taconeando. Y de repente gritan. Lucía, Lucía. Y yo así como que, ¿Quién soy? Lucía, Lucía. Y yo, ¿Quién soy? Y llegamos al antro, te cuenta ahí a la puerta, ¿no? Así de que el cadenero te cuenta. O sea, el cadenero te cuenta y ya de que no, que sí, que pásenle. Lucía, Lucía. Qué pedo, vato. Unos gritotes, chamacos. Unos gritotes. Y yo así que, qué pedo, chamacos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y entramos al antro, chamacos. No, que sí, que la mesa. No, que, que mujeres, botella gratis cinco mujeres. Y que nosotros, pues, llámela para acá. Llámela para acá. Y que la mesa. Y que ya nos da la mesa. Colgando las bolsas abajo. Alistándonos para la bailadera. Te hagan de cuenta. Y que empiece. Y que empiece a tocar la gasolina. Y que empiece a tocar la gasolina. Y pues nosotros estábamos de aquí. Yo le demamo para que me iba a traerla los motores. Yo le demamo para que me iba a traerla los motores. Yo le demamo para que me iba a traerla los motores. Yo le doy la que me iba a traerla los motores. ¡Uh! 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 No me las hacía chamacos. Pero bueno, dame más gasolina. Yo le gusta la gasolina Dame más gasolina Yo le gusta la gasolina Entonces ya lo que pasa Empezamos Empezamos a bailar la gasolina Y de repente Que me tocan aquí Que me tocan aquí y que me voltean Y que me agarran de aquí Y que me dicen ¡Lo sea! ¡Lo sea! Y yo, sangoloteada Y yo, ¿qué pedo? Te estoy gritando desde afuera Te estoy gritando Desde afuera Ya me cuentas, chamacos Desde Lo siento, chamacos Entonces, chamacos, que me agarra el vato ¡Lo sea! ¡Lo sea! Acá, chamacos Y yo me quedé así de que Le dije, a ver, güey Le dije, quítate, ¿qué pedo contigo? Y yo no sé qué Te estoy gritando desde afuera Y que no sé qué tanto Y yo, espérate, ¿qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? Espérate Espérate No, es que te estoy gritando desde afuera No puedo creer que seas tú Y que no sé qué Y yo, güey 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 Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Un chorro, chamacos Seguimos así Ya se acaban de cuenta Dame más gasolina Un chorro, pero muchísimo Nos íbamos hasta abajo No, no, bien a gusto Bien a gusto el cotorrejo Bien, chamacos Ya casi vamos a ganar los ocho mil Si ganamos los ocho mil Neta que voy y le perreo a Juan Le voy a perrear a Juan Si llegamos a los ocho mil, chamacos Entonces, chamacos Pues ya de repente Desde que sacan al vato Y nosotras de que Güey, qué pedo, qué raro este vato Sí, güey, qué pedo No, pues a seguir bailando Para que nos suban al VIP Aguante cuenta Sí Y le gritábamos a las amigas Le gritábamos Consigue una botella Consigue una botella Consigue una botella Entonces a la amiga que le gritábamos Esa era la que más se tenía que mover Para que excitara a los hombres Y le regalara botella ¿No es cierto, chamacos? Esto lo digo de continuación Torreo nomás Entonces ya, necesito Consigue una botella Y yo de que Consigue una botella Entonces ya no llamo Ay, ocho mil quinientos Chamacos Ocho mil tres Sí, tengo que ir a perrelo Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¿Eh? Dame más gasolina Sí, llamacos Entonces No se me puede Tómalas fin, tómalas fin Dame más gasolina Que salga a jugar Dame más gasolina Entonces, llamacos Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Entonces, llamacos Ni alcarra acá, llamacos Dame más gasolina Dame más gasolina Y mucho, mucho, mucho Veando la gasolina Entonces, llamacos Pues ya Que 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 cotorreo Mira aquí anda mi prima La Claudia Salúdame al Vico Claudia A mi primo Vico Esposo de la Claudia Y ya, llamacos Que nosotras nos quedábamos Decir a semillas De que Güey Qué pedo Paso Paso, llamacos Salimos del antro ¿Y qué creen, llamacos? Salimos del antro Y estaba el loco ahí, llamacos Estaba el vato loco Lucías ¿Qué pedo, güey? O sea ¿Por qué no me dijiste Que ibas a venir Hermosillo Gritando? Y nosotras Güey ¿Qué pedo? Y yo No tengo idea ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste Que 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 ibas a estar en Hermosillo Y no sé qué Y yo Güey ¿Cómo te explico? O sea No soy Lucía Vaya O sea Qué pedo Y ya mis amigas De que güey A lo mejor está confundido Y te quiere decir Lupita Pero pues no sé qué pedo ¿Sabes cómo? Ahí está mi prima Yadira Te quiero demasiado Y ya Este Pues paso, ¿no? Paso Y ya A la semana siguiente En la universidad Así como que Como que Qué pedo Pues estábamos todas ahí de Güey, qué pedo Yo no sé No sé, no sé Pasan los días Pasan, 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 pasan De repente Llega una morra Y me dice Oye Lupita Me dijo Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Lupita Y yo ¿Qué andas? Le dije ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué cotorreo? No me dices Que me dijeron Que te confundieron En Ay, ya se va a acabar la hora Me dijeron Que te confundieron Me dijo En el andro Y que te nombraron Lucía Y yo Sí Y le dije Sí, bien raro Es que ven Nos ponemos Y nos fuimos ahí Cerca de la biblioteca De la Unison Por allá a platicar Y ya me dice La morra Lupita Es que quiero decirte Mira Primero que nada Me quiero presentar Yo soy amiga Yo soy amiga de la Ramona Me dijo Y yo Ah, ok Sé que son amigas Pero pues que Nos habíamos distanciado Pues porque yo seguía En la tandariola Esa morra como que a veces salía A veces no Lo que tú quieras Si mandes Y me dice Es que ya se me hizo peligroso Todo esto que está haciendo Y yo Pero qué ¿Qué pasó? O sea, pero ¿Qué está haciendo? Dije yo ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué rollo? Y ya me dijo Lo que pasa Me dijo Que ella tiene ya Más de cuatro años Con un Facebook falso Con tus fotos Y mantiene relación Con diferentes hombres Me dijo Pero ella De cuenta que hace todo Como si viviera en Phoenix Y yo Me quedé Chamajos Así de que No, no es cierto Sí, mi hijo De hecho la puedes encontrar Como Lucía No sé qué Pero pues está Muy privado Su Facebook Chateaba con este Con un vato Desde hace más de cuatro años Eran novios por internet Con tu imagen ¿Qué tienes en la lengua? ¿Qué tienes en la lengua? Tengo ceseo Tengo ceseo Es lo único que tengo ¿Qué acaso? ¿Qué acaso tu pregunta? Entonces Este Chamajos Yo me quedé así Miren Así me quedé Y yo le dije No, no creo Sí, mi hijo Ven, vamos a verlo Y recuerdo que entramos A una de las computadoras Ahí de De eso Pues que voy viendo El Facebook Chamajos O sea Era una cosa Tan Elaborada Era otra vida Chamajos O sea Mensajes de vatos De amigas Toda una Toda una ¿Cómo lo sé tú a decir? Toda una vida Con mis fotos En un Facebook De una tal Lucía Gutiérrez No me acuerdo Cómo se llamaba Y luego que vivía En Phoenix Y yo me quedé De que No Pero si no pudo ser La Ramona Y era desde que Tenía yo como 17 años O sea 18, 19 No, 16 Como desde los 16 años Y esta mora lo abrió Y empezó así Porque cuando yo me enteré Era como los 20 Porque ya me iba a poner de novia Con el Luis El Luis de Guaymas El primo de la Yadira Que está aquí Yo ya me andaba poniendo De novia con el Luis Entonces, chamacos Yo ya tenía como 20 años Cuando me enteré Pues lo que te trato de decir Y esta mora lo abrió Desde que yo tenía 16 Entonces ese Facebook Tenía fotos mías Desde que tenía 16 años Hasta los 20 años O algo así Lo que te estoy tratando de decir O 17 años Hasta los 20 Algo así Algo así Algo así Desde que se abrió Facebook Pues desde que se abrió Facebook Entonces, chamacos Yo estaba así de que Ah, para esto Para esto Stop, stop, stop Ya había pasado antes En el arco iris Cuando yo tenía 16 Que me hacían metro vlogs A mí Con mis fotos Y ponían debajo Soy Lupita Y soy una puta barata Me vendo a señores Al primer postor No sé qué, no sé qué Siempre me hacían metro vlogs Falsos Poniéndome como puta, ¿no? Se me olvidó contar Esa parte de mis 16 años Disculpenme, discúlpenme Pero era importante Porque no nomás era un metro vlog Siempre hacían otro, otro, otro Pero nos enterábamos Y lo reportábamos Pero ahora esta morra Pues como no mucha gente Tenía mucho Facebook Cuando inició Fue fácil mantenerse Por los primeros años Por así decirlo Entonces, chamacos Pues que yo me quedé así Impactada Impactada Dice, me dije yo Y la morrita esta Que me dice Me dice Ya te lo digo Porque a mí ya se me hace O sea, que te reconozcan En la calle O algo así No sé, un loco Y lo que tú quieras Y mandes Entonces dije Yo, ¿sabes? Que esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Yo empecé a temblar Y le dije Voy a enfrentar a la pinche Ramona Ah, sí, la morra esta Estaba en la ECA O sea, estaba ahí En otra carrera ¿No? Por ahí O sea, que va en la tarde No sé qué, no sé qué La esperé, chamacos La esperé Y yo así, miren Yo ya estaba a punto Miren Tronando los dedos Se hace cuenta Y dije yo No, no, no Dije Se va a armar Que soy chola de las seis Y ahorita le hablo a mi barrio Y se va a hacer el pedo Se cuento Yo estaba que me hervía la sangre Chamacos Porque era muy fuerte Ver ese Facebook La neta, chamacos O sea Ja, ja, ja Me encanta Este quiero lindo Mil comentarios Y dije yo No manches Y esto está en comentarios expuestos Que no habrá Que no habrá De este Eh En los mensajes Pues lo que te trato de decir Que no habrá En los chats Y ya Eso que pues que Le hablaba Ramona ¿Qué onda es pinche Ramona Pendeja Hija de tu puta madre? ¿Qué onda? Yo estaba fúrica ¿Qué onda es de pinches Ramonas? Y ya me dice ¿Qué onda güey? ¿Qué pedo que me la hago tú? Y que no es que Nada güey ¿A qué hora entras? No, ya Ya vengo aquí llegando Un ratito Ah ok Es que te quiero ver Y yo andaba Miren Rabiosa Rabiosa Ah le dije Te quiero ver Pues que ya Chamacos Que llegué a la Ramona Y me acuerdo que traía una laptop Y yo de que ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ya de que No pues nada Abre tu compu Le dije Ay güey ¿Para qué abro? Le dije Ocupo que me prestes algo Sí güey Todo bien Abrió la compu Chamacos Y yo del corazón De mi iba a salir Wey Voy a entrar rápido A mi Facebook ¿Ok? Y de que Sí güey Todo bien Todo bien Todo bien Y que abro Chamacos Y me dijo Nomás espérame Me dijo Porque mi Facebook Pues era con Lu ¿Sabes cómo? O sea yo al momento De poner mi correo Iba a ser Lu Nomás espérame No le dije Préstame la neta No güey Nomás espérame Préstame la pinche Ramona Pendeja Préstamela Que te parto la madre Te parto la madre Entonces chamacos Se quedó así como que rara Se la rebeté ¿Te das cuenta? Le puse la L Nomás ahí en lo de Facebook Lucía No sé qué números Arroba Hotmail.com Yo le dije Ay Este correo de Lucía Ah en el caso De una compañera De aquí de la escuela Ah en serio Le dije Mira Le di siguiente Se puso la contraseña Qué raro Ya güey Préstamela Préstamela Y yo no güey En eso iba una camarada Iba una camarada conmigo Otra cuenta Iba una camarada Para brincar pado Y la camarada Otra cuenta La agarró así nomás De que aguanta güey Aguanta Aguanta Y yo de que gracias camarada Siempre quise usar Esa palabra de camarada Entonces la camarada La agarró pues La agarró así de que Aguanta Aguanta Y yo de que aguántate Ya güey Qué pedo O sea Ese Facebook no es mío No entres güey No es mío Estás invadiendo la privacidad Empezó a gritar Acá estábamos como en unas mesitas Yo Cállate Te callas Le dije Enter Empezó a entrar Facebook Chamacos Estaba yo miren No sabe Así que miren Me daba el sofoco Chamacos El sofoco Y pues que entro Y pues que veo Mi linda carita Chamacos Que veo mi linda carita O sea Imagínense Que la morra Había Si había una foto Yo con mis amigos Recuerdo una foto de Cancún Esto me impactó Con una amiga Que andábamos en Mérida La morra hizo el Facebook falso De mi amiga O sea Tenía como 20 Facebook falsos Con los que se comentaba Y se etiquetaba En las fotos Chamacos Se hizo el escándalo Chamacos El escándalo Y de que la morra Wey Ya Y obviamente mi camarada Mi camarada La pelancha Lo voy a poner Porque estaba bien grande Mi camarada La pelancha Chamacos Desde Desde Pues la tenía así como que Ya wey aguante Que no sé qué tanto Le voy a hablar a mis camaradas No Yo estaba bien Bien enojada Porque de repente Chamacos Me pongo O sea Abro los chats Puros vatos Chamacos Puros vatos O sea Amor Bebé Te quiero Le mandaba fotos Chamacos Fotos Imagínense Mías Mías Chamacos Mías así De De Que me tomaba distancia En el arco iris Que yo en mi vida Había visto esas fotos Yo sentaba En una plática Y de que ella mandaba Ja 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 Me tomaron esta foto Aquí ando Y que le mandaba fotos Así pues Viejitas Desde que estaban En Messenger Tenían Hablaban por Messenger Tenía Tuvo Metro Vlog Tuvo Facebook Tuvo Toda una vida En redes sociales Con fotos mías Chamacos Yo O sea Como te puedo decir O sea Tenía más Interacción Que lo que yo tenía Realmente en mi Facebook Si me explico Entonces Chamacos Pues entre esos De los chats Está uno bien intenso De que Es que no te entiendo A primer Eres más hermosa De lo que pensé No entiendo Por qué me ignoraste Cómo te pusiste así Conmigo en el tantra Un vato De cuenta Le vamos a poner A este vato Que se llamaba Arturo Y yo así de que Este es el vato Le dije que me agarró En el antro Güey Qué pedo contigo Y ella de que Ay no mames Esta morra Era novia De este vato Con mi cara Desde hace como Cuatro años Tres años Más o menos Tres, cuatro años El vato estaba en love A su cuenta Tenía una relación Yo no entiendo O sea No entiendo Cómo Sin cámara Nomás con fotos Y que se mandaban Hablaban todos los días Algo así Súper intenso Hagan de cuenta Que Que yo veo La foto del vato Y el vato Estaba súper traumado De que ¿Por qué me haces esto? Me rompiste el corazón Por favor Y bla 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 Y ya me dijo Lo que más me asustó Fue que leí ahí Que me dijo Lo bueno que te seguí Y sé dónde te estás quedando Por favor Déjame hablar Voy a estar en la noche ahí Y bla bla Y de que te vi Pero no me animé a tocar O sea El vato tenía ya como Una semana Yendo a mi casa A mi casa A estarme esperando ahí Pero como yo no salía Mucho en las noches O sea Yo llegaba y me encerraba Pues Estuve sentado Todo el día en el parque Esperando a ver si te veía Para poder hablar Y yo de que A la madre Ramona O sea No estás viendo La magnitud de esto O sea Con mi imagen Tienes una relación Con este vato pues ¿Qué pedo contigo? No Lupita Ya Y la madre Pues hizo el show ahí Chamacos Le quité la computadora Para yo ver Qué pedo con todo Y hablar así con vatos De que oye Sabes que esto Era un Facebook falso O sea Dije yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Más que robarle la computadora En ese momento Y como traía a mi camarada Pues miren Mi camarada me hizo el paro De agarrar Pero sí le quité la computadora Chamacos La subí a mi carro Y me fui A grande cuenta Iba temblando Manejando así Temblando de que yo no puede ser Me estacioné Y empecé así como Temblar bien raro Del shock Abrí la computadora Y le estacioné Y me meto Pero pues ya no tenía internet Ya no se actualizaba nada No más que lo que estaba cargado Seguía leyendo Chamacos Me daban todavía ganas de vomitar Me daban ganas de vomitar Me fue a mi casa Y lo que tú quieras Si mandes Después va Va la mamá Sí la mamá Ah Yo era gimnasta Yo era gimnasta En la universidad de Sonora Entonces yo iba Y entrenaba por las tardes ¿Me entiendes? Entonces Va la mamá de la Ramona Al gimnasio En el que estaba haciendo Mi deporte Mientras yo estaba entrenando Va y me espera En el estacionamiento Yo voy saliendo Muy deportista De que José Soy muy elástica Y en eso Veo así el carro De la Ramona Y su mamá De que mi hijita Puedo hablar contigo Que no sé qué tanto Y yo Ah ¿Qué pasa señora? Me enteré de lo de Ramona Y que no sé qué Ay quiero que me Quiero pedirte una disculpa Me dijo Pero es que mira Me dijo Ella tiene mucho trastorno Me dijo Ella está llevando terapia Yo ya sabía de esto Me enteré hace como tres años Me dijo Pero le ha servido tanto La comunidad Que ha creado con tu cara Mi hijita Que si vengo por su computadora Para que la dejes O sea que lo hagas Porque es tu amiga Porque a ella Le sirve mucho Desahogarse Tener amigos Por ese medio Y que no sé qué Y yo Hagan mi favor Dije O sea La mamá sabía Pues la mamá Estaba enterada Chamacos La mamá Pidiéndome el favor A mí Pidiéndome el favor A mí Para que yo Así hace cuenta Así como que No señora Le dije Claro que no O sea ¿Qué le pasa señora? Dije Mi hijita Es que tú no entiendes Por lo que ella está pasando ¿Qué? O sea Me puso a mí En peligro Me expuso ¿Ah? ¿Que está enferma de la mente señora? ¿O qué? Hola amigos Si lo que quieres tener Es un cutis radiante Si quieres desaparecer Esas cicatrices Que a veces te dejan Esos granitos Que te exprimes No lo pienses más Y esa Y usa El rosa mosqueta De hermana Lo vas a amar Es una maravilla Despertarás con tu cara Super glow Y lo netarás Desde la primera aplicación Usa hermana Y encuéntranos en Instagram Como hermana.mx Perdón Pero también chamacos Como que se trabó Como que se trabó Como que se trabó La transmisión Se trabó La transmisión Chamacos Se trabó Bien raro Bien raro Que se trabó La transmisión Pero era para ver El cutil El cutil del amor Entonces chamacos Pues tan loca la mamá Como la hija Chamacos Tan loca la mamá Como la hija Chamacos Y ya Pues este Evidentemente Pues yo lo que hice Fue Pues decir Oigan saben que Y publiqué En mi Facebook Chamacos Miren Eliminé esta cuenta En el Facebook De la Lucía Gutiérrez Esta Desde La Natila Arios Aquí anda Te quiero mucho Natila Arios Desde En el En el De este Feduz de la Lucía Puse de que Oigan Una persona Desde Desde El Alain Dice que le cayó gorda A la Ramona Entonces chamacos Pues así Así de este Publiqué y todo Entonces Se reporta el morro El que me vio en el antro Con el que tenía La relación De hace mucho El Arturo Que les platiqué Se reporta conmigo Chamacos Y que me agrega A mi Facebook personal Yo dije Que miedo Que miedo Dije Esta loco este amigo Dije No No lo voy a aceptar Dije Ni de chiste Entonces chamacos Pues como les dije Yo era Gimnase De la Universidad De Sonora Entonces chamacos Voy saliendo Y yo ya andaba De voladita ahí Con el Luis Con mi primer novio formal ¿Me entiendes? Yo andaba de voladita Ahí con él Iba saliendo con él Y yo andaba Sigue que bajando Las escaleras del gimnasio Muy deportistas Porque él era del equipo De básquet Y yo del equipo De gimnasio Entonces pues el vato Bien grande acá Y de que llueve Sí que no sé Que no sé qué Entonces de repente Está este vato ahí Y yo de que Sí es Dije Pero como yo Yo en persona Lo había visto De noche De este Pues decía Sí no Sí es Dije yo Sí sí es Sí es Y ya le dije Uy le dije Este es el vato del antro Le dije creo Y este vato Era bien pleitista Acá Bien pleitista Pero peleonero Acá Nudillos rotos Haz de cuenta Dientes marcados En todos sus nudillos Siempre Siempre Todo era Así Y yo así Que no Así es Quédate aquí Qué pedo Güey Qué pedo Qué pedo Ves mis nudillos Ves mis brazos Eh Qué pedo Güey Qué se te perdió No no Tranquilo Güey Vengo a hablar con Vengo a hablar con Lucía No es Lucía Güey No es Lucía Que no ves que estoy pelón Güey Eh Que no ves que juego básquet Eh güey Eh Que no ves que soy muy moreno Güey Y que parezco malandro ¿No es cierto Chabagón? Entonces Chabagón De que Y yo así Indefensa atrás De cuenta De que Ay Se van a hacer los golpes Por mí Qué nervios Y Y ya Ya me cosa así Desde Ya de que Pues Mi ex Luis Diciéndole así como que Qué pedo Pues Qué pedo Qué pedo Qué pedo Y el vato No güey Tranquilo Tranquilo Simplemente quiero decirle O sea Quiero por lo menos Conocerle Imagínate güey Son cuatro años Que tengo relación A distancia Y de repente Me entero de esto Pues entiéndame güey Y acá El vato acá De que Mi A tío ahí De que No güey No 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 la vas a conocer Porque me ando besuqueando Con ella Y tengo estos brazos Soy pelón Y juego Básquet Entonces Y estoy muy alto Mucho Y Soy Cholo de Guaymas Cholo de Guaymas De los pelones Puro cotorreo Saludos Saludos a los pelones De Guaymas Saludos a los pelones De Guaymas Con un share of steps Saben que eso es cotorreo Ay sí chamacos Mejor 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 mandar saludos A los pelones Entonces chamacos Pues ya Pues el vato de que No, no, no Y ya pues obviamente Lo corrió Pues lo corrió Así de que Súbete al carro Pinche vato De cuando Súbete al carro Y ahí te ves Y te vuelvo a ver aquí Te parto tu madre Que no ves que tengo Dientes marcados En mis nudillos Eh Tengo colección De dientes En mis nudillos Eh Así chamacos Y yo así En defensa atrás Qué nervios Qué nervios En eso chamacos Eh Me manda el vato este A los días Un Un mensaje Por facebook Me manda un mensaje Por facebook Diciéndome que Lupita por favor No te quiero hacer daño Perdón No te quiero asustar Solamente Te pido por favor Que me des la oportunidad De una conversación Hace cuenta Y yo de que No Pues bueno chamacos Para no hacerles el cuento largo El vato que va Y que me encuentre en la universidad Que me encuentre en la universidad Allá afuera En el estacionamiento Del psicom De comunicación Y de psicología Y yo iba saliendo así De que Sí güey Nos vemos Sí Ay me marca Sí Güey Me marca Sí, sí, sí Hablamos Sí Bye Y que de repente Ahí estaba el vato Y yo de que Nerviosa Y a mí ven No, no, no Lupita Por favor Por favor Por favor Y yo de que ¿Qué pedo? Por favor Lo único que te voy a pedir Me dijo Lo único Para que ya yo Y me vaya Por favor Escúchame Yo he estado enamorado de Lucía Me dijo Mantuve una relación Por tanto tiempo Y yo ya sé Pero esa Lucía no existe O sea Solo uso mis fotos Güey O sea Neta Espérame O sea Ve y arreglate con Ramona Ramona es la que Con la persona que hablabas No conmigo Pero es que yo siempre Vea tus fotos Traigo una foto Tiene mi cartera Mira Y bla, 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 bla Te mandaba dinero Lupita Te compraba cosas Así chamacos Y yo así que Pues por pendejos ¿Hace cuántos? Yo que chingados Y ya me dijo Solamente le quiero pedir algo Por favor Y yo ¿Qué? Te puedo dar un abrazo Y yo No, le dije Claro que no No, ya me quiero ir No, no, no Espérate, espérate Y por favor Ya me quiero ir Voy a gritar Le dije Voy a gritar Voy a gritar Y va a venir Mi novio Y está muy fuerte Y recuerda sus nudillos Entonces Me voy a ir para allá Me voy a ir para allá No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Y yo me dijo Bueno Por lo menos por favor Por lo menos por favor Déjame tocarte Y yo no Y ya abriendo el carro Chamacos acá De que Porque yo lo abría con llave No mi carrito De que Uff Porque era un carrito muy humilde Chamacos Claro que sí Y no tiene nada de malo decirlo Se abría con llave Claro que sí ¿Por qué chamacos? Porque yo soy hija de maestros Y soy muy humilde Chamacos Y con mucho ejercicio Mis papás me compraron ese carro Chamacos Y ya estaba abriendo yo Que era un Centra creo o algo así Y yo de que Uff Guinda Y yo El carro no es el Centra Guinda Y yo de que Dios mío En eso me dijo Por favor Y me hizo así en el cabello Y me hizo así en el cabello Y me hizo así en el cabello Y me agarró así el cabello Y chamacos Y yo Stop Stop Me subí al carro Y me dijo Por favor Por favor Y yo de que A la madre me dio tanta pena Chamacos Que abrí el vidrio así Y de que Bueno pues Lupita Mucho gusto Le saqué la mano acá De que Mucho gusto Y él Gracias Gracias De verdad Gracias De verdad Gracias Y que no sé qué Así por la ventana Y yo Porque si eran vidrios eléctricos Si eran vidrios eléctricos Muy de llave Pero vidrios eléctricos Y refrigeración Vidrios eléctricos Y refrigeración Era mi Centra Ok Humilde Viejito Pero con refrigeración Yo no te sufría calor Entonces chamacos Desde Desde ya de que yo Bye Y le marqué a mi papi O sea le iba a marcar a mi papi Para decirle papi a lo mejor Me están siguiendo No sé pero le dije Los voy a asustar Dije Los voy a asustar Mejor me tranquilizo Y vi que el vato Se quedó así en el estacionamiento De cuenta de que Y ya se fue chamaco Para nosotros El cuento largo Chamacos Que ya me alargué muchísimo De este Pues resulta y resalta Que pues el vato Siguió con su vida Chamacos A los Como al año Me agregó a Facebook Pero Por otro Facebook O sea como que Se hizo otro Facebook ¿Sabes cómo? Y yo pues no sé Por qué lo acepté Hago en cuenta O sea lo acepté Porque tenía muchos amigos en común Lo que tú quieras y mandes No identifiqué que era él Y pues ya O sea ya Bye ¿No? Entonces me aceptó ahí Y me pidió Sí perdón Por no sé qué Por su intensidad Y bye Lo bloqueé Y adiós Y con la pinche Ramona ¿Qué creen que pasó? Chamacos ¿Qué creen que pasó Con la pinche Ramona? Pues empezó a decir Que yo era una ratera Porque le robé la computadora Que estaba loca Que todo lo que yo estaba diciendo Que era mentira Un desmadre Chamacos O sea Al final Pues todo el mundo supo Quién hizo todo Pues o sea Pinche morra pendeja Se cuenta Desde No terminó la universidad Chamacos Se casó con un pendejo Que la golpeaba O sea Terminó mal Terminó mal Y Ramona Sé que eres bien víbora De estar viendo aquí Los de estos ¿Por qué? Porque no tienes vida Ramona Porque estabas ahí Enganchada Con estar en mi vida Y qué mala onda Ramona Qué mala onda Porque yo te di mi confianza ¿Y tú qué hacías? Abuseaste de mi confianza Eras la que hacía Todos los mitotes La que hacía Te desmadre Y claro Yo puedo asegurar Que con todo este borlote De las redes sociales Que me ha hecho muy popular Claro que esta morra Aquí debe estar al pendiente Pues Aquí debe estar al pendiente Pinche vieja traicionera Arrastrada Mentirosa Y mierda Eso pienso de ti Ramona Y te lo digo Frente a más de 8 mil personas ¿Por qué? Porque quiero Y porque puedo Preciosa Te la dejo al costo Chamacos Y pues bueno Chamacos Miren Yo confié mucho Yo creí Que era mi amiga Pero pues no lo detecté Estamos chamacos Entonces Si necesito que por favor Todos pongan este Este dedito Este Este Emoching Para la Ramona Quiero que todos por favor Pongamos aquí este dedito Para la Ramona Se los encargo por favor Todos poniendo el dedito Todos poniendo el dedito Todos Todos Toma Ramona Todos mis followers Te estamos mandando Esto Por ditch Por culera Con todos esos datos A los que volabas Enamorabas Calentabas Y lo que tú quieras Y mandes Chamacos Porque con mis fotos Quién sabe Cuántos datos Hicieron sus cosas Toma Ramona Mamona Pinche Ramona Mamona Y Me da risa Que si lo están poniendo Si 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 Ni modo Chamacos Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Por la pinche Ramona Uy Como me caes gorda Ramona Como me caes gorda Por todo lo que hiciste Para variar Ella fue la que hizo las fotos De De blanco y negro Que se corrieron en el arco iris Con la mora chichona Si Si Ella fue la que hizo Los facebook falsos Chamacos Perdón Los Mestro vlog falsos De que puta Y de que no se que Soy puta Y me vendo Y la madre Fue hecha Chamacos Fue hecha De este Y te equivocaste Con la chichis De la que pusiste La de los peperonis La de los pezones grandes Te equivocaste Preciosa Yo tengo pezones Rositas y chiquititos Bien bonitos No como esos Y pues así Y pues así Ve Chinga tu madre Pinche Ramona Gracias Chamacos Gracias Yo los quiero un chorro Por apoyarme siempre Muchas gracias Gracias Chamacos Gracias Y ni modo Dice la Marta Ni modo Ramona Ni modo De este Uy A ganas me dan Miren de poner así Su foto En mis historias De que esta es la pinche Voy a poner una foto Del arcoiris Y les voy a poner Adivinen quién es Y vamos a estar ahí Todos pendejos Con nuestras camisetas Rosas Así de que De este Desde chamacos Y pues así Mi historia De tradición Así Mi historia De tradición Quiero agradecerles Por acompañarme Este jueves De live Desde Los quiero un chorro Vamos a A finalizar el live Con saluditos Con saluditos Que están por aquí Desde Le quiero mandar saluditos A mi tía A mi tía Lupita A mi mamá A mi papá Chamacos Que adoro Que han estado conmigo Siempre Chamacos Que gracias a ellos Yo no soy de las que lloro En el arcoiris Chamacos Y pues si Esa clase de amistad Me encontré en el arcoiris Chamacos No digo que todos sean así Claro que no Puede haber de todos Chamacos Pero yo tuve esa experiencia Yo si tuve esa experiencia Y como ellas Muchísimas Chamacos Muchísimas experiencias así Muchas De que Ni quien te imaginas ¿Crees que mi piel de los hombros Como la de mi cara Es tan glow Solo porque así nací? Claro que no Porque el aceite de rosa mosqueta También se puede usar En hombros Cuello Y cara No dudes en usarlo Recuerda que el aceite de rosa mosqueta De hermana.mx Es natural 100% puro No es tratado en animales Y es 100% libre de gluten Y lo puedes usar Con una gotita aquí Y una gotita acá Y notarás tu piel de porcelana Hasta la próxima Y pues así chamacos Pues así chamacos Sorry por el comercial otra vez Pero pinche Pinche Hermana Anda con ton Dinera Dinera Al que está pagando Y fíjense Pagó por una hora Y ahorita me llegó un mensaje De que Aviéntate Aviéntate 20 minutos y más Así chamacos Y en cash En cash Achar de cuenta No quieras ver otra cosa Entonces chamacos Este Le quiero mandar saludos Aquí anda a mi prima Karina Beltrán A toda mi familia A mi amiqueta Chamacos Mi abuela Que adoro y amo Con todo mi corazón Porque mi abuela tiene Instagram Y me ve Siempre me ve A mi tío Jando Chamacos De este Corazón verde Si quieren corazón De este Claro que sí Claro que sí Y pues así chamacos Pero joder tío Que quieres tener la piel Tan globo como Lupita Villalobos Si es así Te conseguirás A un hermoso madrileño Que use su camiseta de Madrid Y tenga esos hermosos pectorales Tan más pronto de lo que crees Joder tía Que no lo pienses más No lo pienses más Y usa hermana Nosotros los españoles Sabemos de lo que hablamos ¿Verdad tío? Joder tía Dí joder tía Joder tía Joder tía Joder tía Ay Tan hermoso Joder tía Lo estaba aplastando Lo estaba aplastando Pues ya tú Cómo lo quieren a Juan Ya tuvimos que comerciar con Juan Ya tuvimos que comerciar con Juan De este De este saludos a Ya habló Chamacos dijo Joder tía Entonces Chamacos pues así de gilipollas La pinche Ramona Bien gilipollas Bien gilipollas La pinche Ramona De este Saludos a A Isabila Saludos a A mis primas Chamacos a mi tía Carmen A todos A todos Desde a Luisito que cumplió años A mis hermanas Eh A Scaniio Ay Qué difícil nombre se pone Alejandra Peláez Saludos Chamacos Saludos a todos Saludos a todos Oigan chamacos Este Está muy bueno el cotorreo también De en Twitter Con lo del Nodal Oh Estoy sacando mucha botana Para que vayan a Twitter también Y saquemos cotorreo Armemos cotorreo por allá también De este Cae mal a Ramona Sí cae mal Cae muy 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 mal De este A mi novio aquí lo tengo Ay pues al novio de la paloma Munguía Saludos Saludos al novio Saludos también a los pelones de Guaymas Chamacos Saludos Saludos a A las hermanas de Luis Saludos a las hermanas de Luis A la Jennifer No no a la Jennifer No perdón A la Ilse Solo a la Ilse Y a la Mayra Y a la Ángela Saludos a ellas Que son como mis primas también Que las quiero un chorro Y de este Y pues las amuchas demasiado Chamacos Saludos a la Evelyn Pues aquí vamos a estar saludando Chamacos Este que Ay Hermana me pagó hasta las 20 Hasta las 10.20 De este Saludos a la Carolita Que tiene a su esposo viéndome Ay que buena onda Chamacos Que me ven con todo De marido Que buena onda Para cotorrear Porque así Me totean Y se hace más Tienen más que platicar Entre los esposos Es muy bonito eso Muy bonito Chamacos De este Ay tita Tienes COVID Que mala onda Que mala onda Pero te mando muchos saluditos Te mando muchos saluditos Eh Saludos desde la Huasteca Potosina Que a gusto Yo quiero conocer a ella Yo quiero conocer a ella Saludos a mi mami Saludos a mi papi De este Los amo demasiado Saludos a mi amiga Anaí Y a su hijito hermoso Que tanto lo quiera Y pues saludos a Guaymas Chamacos Y nos vemos próximamente En Tijuana Ya lo se ha dicho Y recuerden tener la piel glow Chamacos Recuerden Recuerden Quererse mucho Y a licusarse Yo hoy me licusé muchísimo Como lo pueden ver De este Mi blusita es de mar Obviamente Chamacos de mar Luego les vamos a sacar Muchas cositas padres con mar Estoy trabajando en muchas sorpresas Que la amo demasiado De este Mis pantalones Son de Gaby Jeans Y ya me los quité Chamacos Para los que traían Coco Lux Mis guarachitos Aquí andaba la Tunana En bikini También saludos a la Ross A la Diana Grace Y pues a todos A todos Los quiero un chorro Chamacos Los quiero un chorro Y pues aquí andamos Aquí andamos cotorreando Los amo demasiado De este Se te ve bien glow Es que en las noches Eso es mi rosa mosqueta Chamacos No uso polvos Por eso Si lo que me puse Es el bloqueador Yo no les voy a echar mentiras Me puse el bloqueador Que tiene tinte El de la Rochea Ya saben Y luego ya La gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina Hace flow cuando pone maternilla Me encanta la gasolina En un encuentro Le echaron laxante A la comida de Adrede Y ya sabrás Wey Muy malas personas Que grosero Luis Vivanco Mira nomás Saludos hasta Argentina Chamacos Pues este Pues viene la cordillita VIP Para los que se quedan al final Viene la cordillita VIP Para los que se quedan al final Chamacos Ay pero necesito Mis cocolón ¿No has visto mis chanclitas? Porque me gusta taconear Ay si Si lo hago descalza No sabe No sabe Que giro Vean los ojos de Juan Que maravillosos Ay Como te quiero Es tan hermoso Tan sexy Tan varonil Tan español Tan ¿Cómo te puedo decir? No sé Tan europeo Tan europeo Tan hermoso Y se va y se corre Chamacos Se va y se corre Chamacos Recuerden que esta es la preparación Con mis cocolón Es mi preparación Chamacos Y voy a agarrar un chorro de vuelo Y Estuvo demasiado Rápido Y A ver Uy Eso se fue Velocidad Turbo Ay no mancha ¿Qué dice? Josete ¿Qué es eso? No me hubo miedo de Madrid Ah ¿En serio? Ay saludos a Josete Mira Te lo estoy diciendo Que Que a mi A nosotros nos ven mucho de español Joder tío ¿Pero qué estás haciendo Josete? Que gusto tenerte por aquí Pero que estamos aquí en el lab ¿Qué horas serán en España tío? Las 6 de la mañana Joder Que son las 6 de la mañana en España Y aquí tenemos a Josete cotorreando Está cotorreando con nosotros Josete Un amigo español De Juan Luis Mi querido novio Saludos Chacos Ay ¿Qué han de decir de la noviecita que se aventó el Juan Luisito? Que noviecita se aventó el Juan Luisito Por allá por España ¿Qué han de decir? Que en España no se consiguen estos mexicanos Chacos Ah 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 Producto 100% sonorense Patrimonio cultural de Sonora Claro que sí Claro que sí Pobre vecino Chacos Les quiero un chorro Muchas gracias Por tanto cotorreo Gracias por tanto cotorreo Voy por la Jimena Me pasa que me hagas tu stanch Miren Nos despedimos con la Jimena Lo más hermoso que verán sus ojos Ay que moñita Y Ay creo que se me vio algo ahí Se me salió la movie Se me salió el pepperoni Bueno chacos Pues aquí ando Este Los amo demasiado Y nos vemos ahorita por Por Ay una hora y media casi en mi mente Nos vemos ahorita por Me Etiquetenme ya saben Para cotorrear Para compartirlos Y yo este live Lo voy a subir hasta la próxima Se llaman en YouTube Entonces privilegiados Todos ustedes Que ya lo vean Que ya lo vean Los amo demasiado Saludos Clarita Gallardo Saludos Y este live Ya se acabó Saludos